Mi nombre es Tamara Bueno, soy profesora en la Universidad Complutense, mi especialidad son grupos vulnerables, Responsible Research and Innovation, que es una perspectiva de la que vamos a hablar ahora, y Género. Y en esta comunicación han participado también otra compañera de la Facultad de Ciencias de la Información y una profesora que proviene de la Facultad de Informática de la Universidad Francisco de Vitoria. La RRI, que me vais a oír mucho nombrarla, es el acrónimo de esta perspectiva, Responsible Research and Innovation, que, si alguno de vosotros no lo sabéis, es una emergente disciplina que se está incluyendo ahora en los programas Horizon 2020, financiados por la Comisión Europea, y digamos que es una nueva forma de entender la investigación y la innovación. Ahora os hablaré de ella. Entonces, la contribución que hemos preparado para publicar, en primer lugar, hacemos un análisis documental que explora más de 50 referencias, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, donde encontrábamos este vacío referente a la RRI, y llegamos a una conceptualización de la misma. En la segunda parte contamos cómo estamos incluyendo a los stakeholders y distintas dimensiones que implica la RRI. Tenemos tres proyectos financiados H2020, pero en esta contribución nos centramos en dos de ellos. Y, en último lugar, lo que hacemos es explicar cómo hemos desarrollado una experiencia de innovación docente desde esta perspectiva. Entonces, como os comentaba, surge la última década, busca saludar las matrices para una actuación socialmente responsable e innovadora de la actividad científica y ofrece una renovada filosofía, además de una perspectiva metodológica concreta. En esta concreción de la metodología nos basamos principalmente en la democratización profunda, en la implementación de los beneficios sociales de las investigaciones y en su sostenibilidad. Por lo tanto, podemos decir que tiene como objetivo principal compartir la ciencia y el saber con los ciudadanos. Desde el inicio del proceso de creación del conocimiento hasta su difusión, alineando así los resultados científicos con las expectativas y con los valores de la sociedad. ¿Cómo hacemos todo esto? Que nos genera mucho trabajo y es bastante complejo. Nos basamos principalmente en dos estrategias. Una de ellas se refiere al desafío que a los investigadores nos supone la inclusión de todos los stakeholders que están afectados por una problemática. Y os pongo ejemplos concretos. Por ejemplo, en el primer proyecto de investigación europeo, lo que queríamos investigar en siete países era cómo pasábamos de un sistema de investigación tradicional a un sistema que fuera RRI. Entonces nos basábamos en distintos experimentos. En cada país elegimos distintas temáticas sociales. Nosotros en España trabajamos con mujeres con discapacidad, con esa temática y también con refugiados. Cuando organizábamos las reuniones para trabajar en estos temas, lo que hacíamos era en las competencias, que tenéis ahí el término, invitar a los policy makers, que son los que hacen las políticas, es decir, a las personas de la administración, del ayuntamiento, etc. A los miembros de la comunicación educativa, a los miembros de la investigación especializados en este tema. Y a los que más nos costaba siempre incluir es al sector, al stakeholder de business and industry. Aunque ahora en la investigación de los refugiados sí que les estamos pudiendo incluir. Entonces, como veis, se forman laboratorios sociales de investigación-acción en los que trabajamos todos los stakeholders implicados. Ahora en RISE, en el proyecto europeo con el que estamos actualmente, estamos haciendo lo mismo. Estamos trabajando con mujeres refugiadas en España. Entonces, tenemos a las ONGs especializadas en la temática, a las personas de los ayuntamientos y de las administraciones, algunas representantes que se ocupan de estos temas, investigadores que somos especializados en ello, comunidad educativa y también algunas empresas. Sobre todo, estamos colaborando con startups. Si queréis más información sobre esta metodología, que me parece muy interesante dar a conocer, tenéis aquí la página RRI Tools con recursos para que en las distintas investigaciones o intervenciones aplicadas de investigación en la universidad o en los ámbitos educativos se puedan incluir esta metodología. Bueno, aquí os he incluido un poco algo que no veo, porque tengo a pantalla completa las imágenes de mis compañeros, pero era una definición de Von Schoenberg sobre a qué acuerdo se ha llegado para conceptualizar la RRI. En la presentación PowerPoint os la pasaré y podréis llegar a ver esa conceptualización y también todo el trabajo de marco teórico que hemos hecho cuando publiquemos la ponencia. Pero no me quiero extender ahora en estos temas. También deciros que se ha llegado un consenso para definir cuatro características fundamentales que tiene la RRI, son las que podéis ver aquí, diversidad e inclusión y lo que ello supone, la anticipación y la reflexión, la apertura y la transparencia y la capacidad de respuesta y el cambio adaptativo. Digamos que todas estas cuatro dimensiones son las que estamos considerando cada vez que hacemos estos proyectos de investigación e innovación aplicados. En cuanto a la RRI en el ámbito educativo, implica un aprendizaje mutuo, principalmente nos basamos en metodologías de aprendizaje servicio, los distintos proyectos que la estamos aplicando, nos centramos en que tenga un importante impacto social y también hay algunos investigadores que estamos hablando sobre que la RRI puede ser la nueva RSC, de la nueva responsabilidad corporativa de las organizaciones. ¿Sí? Ah, perdón, que había escuchado una intervención. Entonces, aquí tenéis una publicación, una referencia, una publicación nuestra en el Profesional de la Información, si queréis tener más información sobre esto, ¿por qué decimos que la RRI puede ser la nueva RSC de las organizaciones? En cuanto a la experiencia pionera que hemos lanzado en la universidad, en estos laboratorios de ciencia, digamos, Action Research, de investigación a acción, estamos siguiendo los principios de De Blonde, que son crear la definición de un problema común con otros actores locales interesados, lo que os comentaba de los stakeholders que participan en todas las fases de la investigación, desde el principio. Esto es muy interesante, porque los investigadores a veces planteamos, no nos planteamos los sesgos que tenemos. Yo quiero hacer una investigación que sirva a las personas con discapacidad, pero yo no tengo discapacidad. Entonces, tengo que incluir esa visión, desde el principio, desde la fase del diseño de la investigación. Después, lo que hacemos es, junto con ellos, describir las causas globales y locales, la dimensión que llamamos local y las razones de su existencia. Posteriormente, co-imaginamos, siempre este co-porque estamos desarrollando todo este proceso de forma colaborativa, respuestas a esas necesidades de investigación que hemos detectado. Supervisamos los resultados de los experimentos y los vamos ajustando, por incluir las dimensiones que hablábamos antes de anticipación y reflexión durante todo el proceso. Co-diseñamos con ellos los experimentos en el ámbito local y entendiendo el laboratorio, estos Science Labs, como un laboratorio de la vida real. Y consideramos que conocimientos científicos, prácticos y técnicos son necesarios. Digamos que este es un esquema de nuestra forma de trabajo. ¿Cómo hemos aplicado esto al ámbito educativo? Bueno, pues en la asignatura que imparto de planteamientos y diseños de la investigación en el Máster de Comunicación de las Organizaciones, la hemos estado desarrollando y lo que les hemos propuesto en esta práctica que os presento aquí hoy, lo que les propusimos es diseñar un proyecto de investigación en grupos desde el principio hasta el final aplicando la RRI, lo que nos suponía una colaboración multidisciplinar que utilizaran una plataforma colaborativa que hemos diseñado en el seno del proyecto que nos permitía mucha interactividad con ellos para facilitar ese co-diseño, co-elaboración de todos los pasos. Y, bueno, pues un poco los pasos han sido estos, enseñarles los principios de la RRI, exponerles cómo era el proceso, dotarles del kit de herramientas RRI Tools, explicarles la plataforma online para hacer la tutorización continuada. Y luego también esta plataforma ha sido muy interesante porque los proyectos de investigación que han diseñado los alumnos se han podido divulgar a nivel europeo. Y también, bueno, pues poner en marcha el proyecto metodológico y, por último, valorar la experiencia por parte de los alumnos, que es lo más importante siempre, ¿no?, cuando hacemos estas experiencias de innovación en docencia. En cuanto a los cuestionarios, fueron 33 cuestionarios, los 33 alumnos que participaron respondieron a la encuesta, el 94% dijo que había sido una experiencia de innovación docente satisfactoria o muy satisfactoria, el 87,9% del alumnado ha pensado que la realización del proyecto de investigación les ha hecho reflexionar sobre la responsabilidad de innovación porque sus trabajos estaban dirigidos a los temas que toca la RRI, ¿no? Eran género, sostenibilidad, RSC, energías renovables y políticas sociales. Por lo tanto, este es un dato muy curioso para nosotros los profesores. El 87,9% ha pensado que reflexionar sobre esto ha sido algo positivo para ellos y el 100% decía que fomentar este tipo de proyectos basados en la investigación responsable e innovadora supondría una importante contribución para mejorar la sociedad en que vivimos. Otro resultado muy interesante ha sido el que se refiere a que si ellos se convertirían en un factor de cambio después de haber participado en esta experiencia docente. El 93,9% de los participantes han dicho que sí, que esta experiencia les ha motivado para convertirse en un factor de cambio en el sentido de promover estos temas y llevarlos a otros y seguirlos trabajando, ¿no? A partir de aplicar la RRI a la docencia hemos conseguido que en el Máster de Comunicación Social se cree una asignatura específica que se denomina Comunicación RRI. Hemos trabajado con los alumnos en campañas de RRI Cambio Climático, hemos incorporado esta perspectiva a algunos de los TCM y en nuestro grupo de innovación, en nuestro proyecto de innovación docente también hemos enriquecido el proyecto que se basaba en aprendizaje y servicio con toda esta metodología. Nada más, aquí queda una referencia del proyecto por si queréis informaros más sobre la metodología. He ido muy rápido para que pudiéramos ahora conversar y que podáis hacerme preguntas si queréis. Muchas gracias.